Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo En esta ocasión Otra noticia más en relación con el mundo Del automóvil Y bueno Ahora les voy a hablar de este El reloj más plano del mundo Y bueno, y alguien adivina quien lo lleva Bueno, parece mentira que es un grosor Que solo tiene 1,75 milímetros Se puede condensar tanta tecnología Y bueno, se trata del Richard Mill Modelo UP01 Ferrari Y solamente se van a producir 150 unidades, o sea 150 ejemplares y bueno, sin más que decir Vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos El nombre, o sea Richard Mill UP01 Ferrari No resulta especialmente sugerente Y parece que toda la imaginación Y creatividad la han puesto Los técnicos de esta firma relojera Suiza En su sorprendente maquinaria Y bueno, con solamente 1,18 milímetros de altura Para todos sus engranajes Este prodigio de la relojería Es responsable de su casi increíble Escaso grosor Con un peso que solamente Tiene 2,82 gramos Y una reserva de marcha Que solo es de 45 horas Y bueno La caja está realizada Con titanio Tanto para asegurar La ligereza Como para proteger Esta maquinaria Ultra plana De alteraciones Por impacto De formación Y bueno Los dos Critales Zafiro Uno sobre Los indicadores de tiempo Y el otro Colocado sobre el regulador Para mostrar El funcionamiento En movimiento También posee Un espesor Reducido A solo décima De milímetro Con un diámetro Calculado Para asegurar Su resistencia Pese a su limitado Grosor Y bueno En una caja Bastante plana Es imposible Poner la corona Tradicional En el lateral Por lo que Las funciones De darle Cuerda Y ajustar El funcionamiento Horario Se realizan A través de Dos engranajes Sobre el mismísimo Reloj Sobre lo que Se inserta Un instrumento Especialmente Diseñado Que permite Realizar los giros Necesarios Para realizar Estos dos ajustes Y bueno En colaboración Entre los equipos Terrigal 1000 Y la marca Ferrari Se centró En la elección De los materiales Y La ejecución De este reloj Con la firma Del cabalino Rampante Realizada con láser Sobre la caja Y titanio Como no podía ser De otro modo Los pilotos Del equipo Ferrari De Con los pilotos Los pilotos De la filial Del equipo Ferrari En Fórmula 1 Fueron los Encargados De presentar Este exclusivo Instrumento De precisión Y bueno De De modo que El mismísimo Carlos Sainz Jr. Es a día de hoy Uno de los pocos Afortunados Afortunados Que Disfruta De uno de los 150 ejemplares Que se Que se producirán Con un precio De 1,8 millones De euros Cada uno Algo así Como mil Algo así Como 144 millones De pesos Chilenos Y bueno Con esto Me despido Adiós Camifuera Chavo Chavo